hola amigos de youtube con un nuevo video de este video y vamos a jugar una partidita y clasificatoria en el cual para ver que tal soy de pro hay un cuaderno y 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